Y ese momento, es el momento de... ¡Aló! Muy bien, Ricardo. Como sea, digamos... Hola, Diego, querido. El Miley Bus. Sí. Real, ¿eh? Bueno, antes que nada, quiero aclarar algo que me parece muy importante para destacar. A ver... ¡No me empiecen a interrumpir, carajo! Bueno. Además, es algo lindo lo que te voy a decir, así que... Bajá el incentivo a la interrupción, o sea, digamos, el mercado todo lo arregla. Te decía que a los únicos dos periodistas del medio que rescato son al pelado Trebuch y a vos. Y te lo quería decir en la cara, Diego, porque este último tiempo me han operado más que a Juan Martín del Potro en toda su carrera. ¡Qué malo! No se puede creer la basura ruin, que es ese coro de ensobrados, que se auto perciben periodistas independientes. ¿Eh? Y encima que me manda a operar el siniestro, el Xi Jinping de la VL, el Steve Jobs de las baldosas. ¿Quién de la VL? Es que el Xi Jinping de la VL. Sí. Ya sabés de quién hablo, o sea, digamos, del alienígena, del extraterrestre. O sea, digamos, ¿le viste la cara recién en Córdoba? Da miedo. O sea, digamos... Sí, perdió, pero usted no se presentó tampoco ahí. Claro. Claro. De ningún lado usted. Bueno, o sea, digamos, eso es porque no estaba mi cara ahí. O sea, digamos, si me hubiesen dado la posibilidad de ser candidato a intendente de Córdoba, seguramente hubiese ganado. Pero bueno, o sea, digamos... Contrafáctico. O sea, digamos, bueno, pero esto va también como advertencia para la señora Montonera Bullrich. Ah, oye. Bueno, esta es la novedad política. Esta es la novedad política. Esta es la novedad política. Es una decepción. O sea, digamos, el único que no me decepcionó es Mauricio Macri. El resto, casta. Bien. Ojo que es real lo que está contando ahí Milley. Que Milley está enojado porque cree que la está Patricia Bullrich. Fue que él le armó operaciones, que digan que él cobraba bancas. ¿Se rompió ahí? ¿Se cortó el amor, Milley? Se rompió. Sí, por eso también aprendí a valorarte, Diego, a quererte. Yo no necesito. No necesito ningún amor de ninguno. Al próximo mastín napolitano que tenga le voy a poner Diego en tu nombre. Pero va a ser clonado porque ahí tienen crías, los cruzan, traen una perra de algún lado o es todo clon. Sí, sí, con perros de psicólogos. ¿Sabés por qué? Digamos, porque yo pensé que eras uno más de la pestilente casta mediática. Pero al final sos un tipo de fierro. Basta. No me abrace el abrazo del oso. Vamos, adelante. Mientras las otras mierdas ensobradas me clavan puñaladas por la espalda. Vos sos justo. Igual te confieso que me encanta que me hagan tantas operaciones porque quiere decir que estoy midiendo. O si no, ¿por qué gastarían tantos costosos minutos de televisión en destruirme? ¿Por qué gastaron costosos minutos de televisión en mostrarlo a usted también? Acuérdese que usted no nació en un útero, usted nació en un set. Bueno, pero ¿alguien va a operar, o sea, digamos, al cuil virgen de Delcaño o a la sur de inviable Manuela Castañera? No, de paso déjame avisar a la Castañera que pasan y pasan los meses y sigue prometiendo 500 lucas. Claro. ¿Lo pisó al salario? ¿Lo congeló? ¡Hasta las promesas trocas se licuó en este Argentín inviable, Diego! Bueno, muy bien. Bueno, si lo digamos. Gracias, Javier. Chao, zurdo. Me acompaña.